Bienvenidos a la tercera parte del vídeo. Pues he estado mirando lo de las misiones y buscando sitios o algún objeto que se nos haya pasado por alto y yo no he visto nada más. Lo único, lo del capitán, que igual si le hubiéramos puesto el cuerpo del deslenguado, igual le hubiéramos deshonrado aún más, pero no sé, yo lo voy a dejar así. Y alguna parte más del traje de campaña orlesiano no he encontrado ninguno más, así que vamos a seguir con el encargo del mercado. No sin antes subir un par de niveles por aquí. Vamos a poner... Vale. Vamos a poner este fuerza a tope. Que la constitución latina es algo baja, pero bueno. Y a este magia y voluntad. Y todavía no llegamos a esto, así que vamos a poner esto. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Digo yo que el debe ser algo más. Tiene que ser. Full combate. Bueno, y contra el capitán. Oh, 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 este es bueno, eh. Este es bueno. Vamos a ver si podemos eliminar primero a los... A los ayudantes. Bueno, este combate... Nos va a costar más, eh. Nos va a costar más. Encima me están atacando todo el rato al enano. No sé si lo voy a resistir. Están atacando con toro, vamos. Eso no es... Perdonad que tengo la voz con... Con flemas. Vale. Ahora por esta. Joder, cómo pega el capitán, eh. Cómo pega el capitán, macho. Tiene que haber activado esto cuando estaba con lo otro. Joder, ya era el tío este, me tira eso. Teniendo que a mi enano... Qué cabrón. Va, pues me la ha bajado. Joder. Me cago en la puta. Me despisto un momento. El puto mago me la ha liado. Me la ha liado. A ver si logramos resistir con estos. A ver si logramos resistir con estos. Lo malo que voy a gastar las cataplasmas, pero... Bueno, no sé. Es que he pegado muy fuerte. Es que he pegado muy fuerte, macho. Espérate que me baja. Espérate que me baja. También. Ya está, ya está. Ya está. Le damos el escudo que será bueno. Ahora estos tienen una herida, pero bueno, no pasa nada. Ya les curaremos. Uy, 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 uy. Aquí en un estado, serías un escándalo en las calles de Orlais. Y esto es mirando. Y lo amas. Si no me equivoco, me quieres de esta manera. Puedes pensar que lo sabes mucho. Como cómo volver a mi pobre capitán. Lo harías de peor si lo conocías. Estamos terminados con distracciones. Ahora tengo algo. Especial en mi mente. Léb. Ay, Mouselén. Hazte asegurado que tiene todo lo que necesitas. No habrá restos para nosotros hoy en día. No habrá restos para que necesitas esperar mucho tiempo. No habrá restos para que necesitas esperar mucho tiempo. Siempre donde el dinero está. Y tu mano en la caja de Chantry era un accidente, supongo. Vamos a ver. Me llevo las dos. Me llevo estas dos también. Nada más. Bueno, pues voy a dejar así. De momento. La voy a mirar otra vez por si acaso. Túnica. Túnica. No. Me vendría bien cambiar de túnica así a mi lado. No. A ver, ¿tú? No tienes ningún... nada equipado, me parece Mira a ver, esto que no sirve para nada, a ver, mis espadas Vale, aquí... ah, el escudo no puedo, tengo que meter más fuerza La túnica te viene bien y a mi enano le voy a comprar cosillas también Cinturón Gracias, Ribaina, no Millo de resistencia, estonada Regeneración de salud en combate, eso me interesa Vale, este no tiene nada en las manos Voy a comprar esta, sí, voy a comprar... no, no me llega para las placas Bueno, pues la dejamos así Tug... no, era este Anillo de resistencia para el enano también Y el cinturón Vale, pues vámonos A ver qué tal se nos da Mi buena cosa es lo que me gusta escuchar ¡Gracias! 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 Pues esto parece otro mapa reciclado, míralo. Este mapa es cuando empiezas con un hermano noble. Este es el mapa en el que empiezas. Algunas veces cuando acaban con los enemigos hacen ahí un ataque final poderoso, en plan... ¡Finish him! Bueno, voy a dejar esta parte aquí y a ver si me curo la voz para el siguiente vídeo. Nos vemos en la cuarta parte.